Ay, mira, Máximo dejó su teléfono. No, Victoria, no está bien revisar los celulares. Pero a ti, ¿desde cuándo te importa lo que está bien? Te quiero mucho. Eres mi chiquita preciosa, hermosa. Hola, preciosa. ¿Sabes dónde dejé mi celular? Ah, tú lo tienes. Terminamos, pedazo de basura. Ya vi los mensajes que tienes aquí como con 37, chavas. Te extraño mucho, bebé. Ya te quiero ver. Eres hermosa, infiel de porquería. No, pero, Victoria, esos mensajes no son míos. ¿Eso no es tu celular? Sí, pero... A mí nadie me engaña. Terminamos. No, Victoria, espera. ¿Qué pasó, mínimo? ¿Cómo andamos, eh? Suegro, mi nombre es Máximo. Sí, sí, eso, Mínimo, Máximo, es lo mismo. Fíjate que hace ratito se me descargó mi teléfono y ocupé el tuyo para enviar unos mensajes ahí a unas amigas mías, unas, este... Unas asistentes de trabajo. Ya sabes. Esta, espero no te moleste, ¿eh? ¿Espero no te moleste? Sí, hombre, ya sabes. No le diga nada a Victoria ni a Ladies. Entre hombres hay que cuidarnos, ¿no? ¡Victoria fue tu papá! ¡Ah, caray! Eso que ya me estabas cayendo bien. Ya no hay uno en estos días, hombre. Ya la gente no es leal. Se pasan. Cada parte de tu siempre... Terra Nator, el coche más poderoso que ha existido con tracción 4x4 y dos turbomotores. ¡Victoria, por favor, tómate la medicina y ya! Que no me voy a tomar nada. Que no me gusta tomar pastillas. Hija, por favor, estás muy enferma. Solo es una pastilla y ya. ¿Y cómo sé yo que lo que me estás dando es una pastilla y no algo para que me...? Porque te estoy enseñando la caja. ¿Y porque soy tu mamá? Pues sí, pero yo me acuerdo que una vez cuando estaba más chica me diste jarabe para la tos en una caja de jugo de manzana. Así que confiable, confiable, no eres. No, me quedó de otra. Necesito que te tomes esta pastilla porque tienes gripa y se la puedes contagiar a tu hermana chiquita que es una bebé. ¡Por favor! Ay, bueno, está bien, dame. Solo por Victoria. Gracias, al fin. Ay, lo haces porque la quieres mucho, ¿verdad? Sí, sí, es por eso, es por eso. No es porque yo quiera que en un futuro sea mi cómplice malvada que haga todo lo que yo le diga y se vuelva a mi mano derecha. No es por eso, es porque la quiero. Ay, tú y tus cosas. Pero bueno, ahora tómate tu jarabe. Ah, no, la quiero mucho, pero no tanto, ¿eh? Victoria, ven aquí. Victoria, por favor no hagas esto. Mi memoria puede no regresar. No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor, dame una oportunidad. No. Listo, hermana, ¿soy yo? No, te creo, nada. Voy a acabar contigo. Victoria, hija, ya basta, yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita, un poquito más. Ya, Victoria, por favor, soy yo. Mija, yo creo que es él, ¿eh? Yo creo que ya es él. Nope. ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí, Ricardo, no seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. Es Ricardo, ¿qué no ves? Que no es él. Qué bonita foca, Vic. Jodas, Vicky. Por eso era brillante. Ten. Ay, muchas veces. Ay, no la puedo agarrar, estoy amarrado. Hola a todos. ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato. Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija, al fin terminó esta historia. Sergué ya está en prisión y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien. ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves, me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Je, son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergué tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, hombre, es que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí, es que al fin estoy de vuelta. Hijo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ir a comprar el árbol de Navidad? Sí, ma, yo lo compro. Muchas gracias, mi amor. Es que estoy muy ocupada. Sí, no te preocupes. Hola, Dicky. ¿Qué haces? Bueno, ahora tengo un montón de cosas que hacer. Y para colmo, mi mamá me agregó ir a comprar un árbol. Ah, yo estoy libre. Por tres chocolates te ayudo. ¿En serio? Bueno, ten el dinero, Vic. Compra un árbol y luces. Un árbol y luz. Perfecto. Gracias. Eres la mejor. Tres horas después. Hola, mami. Ya llegué. Hola, hija. Me dijo tu hermano que ibas a comprar el árbol. ¿Lo hiciste? Aquí está. Un árbol. No, Victoria. Tenías que comprar un árbol navideño. Yo lo veo bastante navideño. ¡De los grandes! ¿Al menos compraste las luces? Sí, mira. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña. Tú sabes, pasando por aquí. Porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata. Explícame. Porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro. Yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ella y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado, porque donde hoy no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ña! Tú sabes que tu hija te ha dado boca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. ¡Ay, sí, a ven! Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo has sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí cuelga. Sí, vamos. Ay, rayos, dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad, los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte. Y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Bueno, sí, te espero en la terraza. Entra sin que nadie te vea, ¿ok? Sí, te espero allá arriba. Adiós. Bueno, hola, Máximo. Oye, ¿tú vas a venir a ver a Vic? ¿No? Oye, ¿tu aniversario no es dentro de dos días? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? La ibas a llevar a bailar salsa. Bueno, yo no quería decirte esto, pero creo que ya no la vas a llevar porque posiblemente terminen. Es que alguien la ha estado viniendo a ver desde hace tres días. Se ven en la terraza y como a las dos horas Vic baja y yo no veo quién es. Lo siento mucho. Sí, bye. Hice lo correcto. Hice lo correcto. Ay, estoy bien cansada. ¿Dónde está Victoria? Dime dónde está que voy a acabar con él. ¿Tú crees que alguna vez yo fui infiel? Y resulta que la infiel eres tú. ¿De qué hablas, Máximo? ¿Qué te pasa? Ricardo me llamó y me contó que te has estado viendo con una persona desde hace tres días. Y yo sé que me mientes porque me dijiste que no podíamos vernos porque estabas en clase. Ay, Dios mío, Máximo. Y tú, Ricardo, eres un chismoso. Asume tus consecuencias, Vic. Sí, estoy en clases. Como dices tú, a mí no me vas a engañar. Estoy tomando clases de salsa. ¡Feliz! Porque me dijiste que me ibas a llevar salsa por el aniversario y yo no sé bailar eso. Ay, ¿es en serio preciosa? Sí, pero alguien me arruinó la sorpresa. Ay, perdón. Me he estado alistando para ir a la pista de baile. Ah, perfecto, hermosa. Pero ¿sabes qué? Deberíamos buscar otro maestro. ¿Por qué? Eso da muy buenas clases. ¡Oye! Hola, Zicky. ¿Qué tienes? Es que necesito rentar un coche, pero es que todos están muy caros. Salen en más de tres mil pesos. No manches, Zicky. Es por la temporada. Pero yo tengo una camioneta que rento. Solo me tienes que dar mil pesitos. ¿En serio? Sí, es en serio. Mira, aquí está la llave. Ten. Muchas gracias, hermana. Nos vemos al rato. Ah, una última cosa. La única condición es que tienes que traer la lavada. Sí, no hay problema. Te amo, hermana. Eres la mejor. Listo, hermana. Ya llegué. Aquí tienes la llave. Los mil pesos. Y ahí está súper, súper lavadita. Gracias, Z. Sí, no hay de qué. Adiós. Victoria, hija. Tengo un problema. No encuentro mi camioneta. Ay. Pero si ahora mismo no estaba ahí. Ah, sí, mami. Es que la llevé a lavar. ¿Tú crees? ¿En serio, mi amor? Ay, sí se ve súper limpia. Muchas gracias. No, mami, de nada. Y fueron doscientos pesos. Pero tú dame cien, nada más. ¿En serio, amor? Ay, no. ¿Sabes qué? Ten los doscientos. Te los mereces. Gracias, mi amor. Eres la mejor. Sí, de nada. Sin duda que soy la mejor. Hola, ma. Hola, mi amor. Te veo muy contento. ¿Qué pasó? Es que conseguí un nuevo trabajo. Ay, hijo, me da mucho gusto. Y bueno, espero que en este te vaya bien. No como en el pasado que tu hermana hizo que te despidieran por gritarle a tu jefe. Qué pena. Sí, Vic hizo que me despidieran. Pero dijo que no volvería a pasar y la perdonó.